Bueno, con esta fantasia de mi TV, con esta producción de Tempil, un año más, vamos a estar en el planeta de las pensiones, vamos a vivir una noche y una jornada hermosa, como ya la hemos tenido aquí, pero vamos a comenzar, en esta noche, vamos a comenzar, como también lo hicimos el año pasado, vamos a empezar con las pensiones de las escuelas de Santa, si les parece... Muchas gracias, y vamos a seleccionar con las pensiones del grupo, que lo mismo fue el desfile, fue realmente espectacular, también lo pudo disfrutar y vivir a la batalla de enero, así que vamos a comenzar, vamos a dar un pienso, y después lo comenzamos con Asa Blanca, y tenemos imágenes, y vamos a recibirnos en el escenario, porque mejor pasista femenina fue Noelia Martínez, Martínez, fuerte el aplauso para ella. Noelia Martínez, y esta balanza, y vamos a recibirnos en el escenario, y vamos a recibirnos en el escenario, y vamos a recibirnos en el escenario, y vamos a recibirnos en el escenario. Muy bien, bienvenida, ahora sí, el aplauso para ella. Gracias. ¡Aplausos! 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 Los precios de Central Ruizas, si alguno quiere decir algo, también se puede hacer el micrófono, como decíamos, mejor ventre y portamonela, mejor cuerpo, digamos, y mejor cargos alegóricos. ¡Felicitaciones! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, nada, muy emocionado por el premio, por la atención, y nada, gracias. ¡Aplausos! 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 Y aquí acabamos de contener más de lo que fue el fin, como decíamos, el tiempo de la línea 18 de tu grupo. Bienvenidos. Buenas noches para todos. Un concepto con el premio. Especiales para todos los integrantes. El premio para toda mi escuela, para mi familia. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo quiero dar gracias a mi escuela por darme la oportunidad de un año más de llevar a por él en el primarillón. Y además de todo, darle gracias a todas las escuelas de la comunidad de San Juan y a seguir trabajando en la que esta sigo creciendo cada vez más. Buenas noches para todos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a seguir presionando como todos, con familia, vamos arriba. ¡Ven y cantamos! En nombre de la comunidad de Unidos del Norte, estamos muy agradecidos por el premio. Simplemente decirles a toda la comunidad que este premio es ello, porque es un ello. No podemos entrar en 18. Un agradecimiento muy especial a las asociaciones de la Universidad de San Marcio y a la Intendencia por tener cada día más. ¡Gracias! 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 presenta el próximo año